Adelante, Marcela, para el desarrollo de la noticia. Bienvenida nuevamente. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Si recién hacíamos un anticipo, estamos en este momento en el Hospital Italiano y vamos a hablar con sus directivos, con el doctor Claudio Burgos, quien es el presidente justamente del hospital, y también con el doctor Pablo Pesetti, que es director médico del Hospital Italiano. Para contarles y para preguntarles sobre todo, ¿cuál es la situación actual del Hospital Italiano que los lleva a buscar más camas, en este caso en el sector privado? Bueno, la gran contagiosidad que ha tenido ahora la segunda ola de la pandemia nos ha llenado la capacidad instalada del hospital, y bueno, estamos haciendo ahora un triage de los pacientes más graves que se quedarían acá, y los que tienen, digamos, neumopatía un poco más llevadera o más manejable desde el punto de vista clínico, que sería una habitación común. Hemos montado en un hotel cercano aquí, que era el ex Intercontinental de Mendoza, dos pisos para resolver fundamentalmente la patología de este grupo de pacientes, y así dejar más camas viables para los pacientes más graves dentro de la institución. ¿Quiere decir que, por ejemplo, qué cantidad de camas en la unidad crítica tienen para pacientes de COVID, están al 100%, pero querés saber eso, la cantidad de camas, y también en el sector de internación, en cuanto a números? Bueno, el número de camas que tenemos para convencionales son 35, y se agregarían 26 camas más con el aditamento del hotel. Y vamos a llevar a una unidad coronaria móvil, que es una unidad de terapia intensiva que tenemos, la ponemos allá en el hotel para cualquier eventualidad que pudiera surgir en este grupo de pacientes que van a estar seleccionados para no tener complicaciones. ¿Y no irían, digamos, al hotel las personas más graves? Exactamente, no irían al hotel los más graves, irían los del triage, que están dentro del grupo de menos riesgo, y otra cosa, tenemos 8 camas de terapia intensiva, y estamos viendo de incorporar otras 8 más, pero estamos necesitando algún equipamiento que todavía no ha llegado. Doctor, la situación en casi todos los hospitales de la provincia está igual, ¿cuánto ha aumentado y en cuánto tiempo prácticamente la situación creció tanto que llega hasta ahí? Sí, yo te podría decir que más o menos en los últimos 15 días aproximadamente, más o menos arrancando de Semana Santa, se colapsaron las camas comunes, las camas de clínica COVID, y las camas de terapia intensiva, que es lo más complicado. Nosotros estamos, el sector privado, estamos en una comunicación permanente entre todas las clínicas y sanatorios, y compartimos todas las mismas problemáticas. Nosotros hemos tenido que adaptar este hospital para poder aplicar una logística para poder darle contención a todo este tipo de pacientes, con sintomatología moderada y severa que requiere atención crítica. ¿Cómo se vive y se trabaja eso internamente entre los hospitales? Que, por ejemplo, llega un paciente, porque recién hablábamos, usted decía, por ahí no hay cama y tengo que derivarlo a otro lugar. ¿Está pasando esto? Por suerte hay una muy buena cooperación entre todos, y realmente por ahí el nexo suele ser el ministerio, pero en general estamos todos comunicados con las clínicas privadas y los sanatorios, y nos hablamos, y estamos todos más o menos conectados, y sabemos qué disponibilidad tenemos. Por ahí se nos libera una cama y les avisamos que contamos con una cama o en terapia o en sala común, entonces si tienen pacientes, nosotros tenemos una internación transitoria, y ese paciente puede ser derivado a otra institución o podemos recepcionar a algún otro paciente. Gente, a este crecimiento de casos y la situación del recurso humano, que es recurso humano capacitado, por ejemplo, la gente que trabaja en terapia intensiva y otros, ¿se puede conseguir fácilmente? ¿Hay faltante también de este personal? Hemos tenido que implementar también una logística en eso. Tenemos gente que está muy bien formada y capacitada para manejar los pacientes COVID, y estamos entrenando gente por ahí de otras especialidades en el manejo... Bueno, estamos escuchando al doctor Pesetti y también al doctor Claudio Burgos. Muy interesante lo que están contando con respecto a la situación, estas 26 nuevas camas que va a haber, plazas, en un hotel. Adelante, Marcela. Doctor, le repito, en la última parte usted estaba contando sobre la importancia de la capacitación de recursos humanos, ¿falta recursos humanos frente a esta situación de médicos para la atención de COVID o de personal de trabajadores? Claro, nosotros tenemos un servicio de residencia con varios médicos de planta, más médicos residentes, donde tenemos un buen volumen de médicos que pueden manejar este tipo de pacientes. Pero en esta situación estamos entrenando médicos de otras especialidades para que colaboren con nosotros en la atención de este tipo de pacientes. Y tenemos médicos de terapia, médicos terapistas, que también están abocados. Es más difícil conseguir este tipo de recursos de médicos entrenados en área crítica, pero por suerte también estamos contando con recursos humanos en este sector. Doctor, los números crecen. Sé que por ahí no quieren hablar de proyecciones, pero ¿cómo se ven dentro de algunas semanas si este número sigue creciendo? Porque hoy tienen que salir a buscar 26 camas, se necesita recurso humano, y esto que se da en este hospital también se da en todo lo público y en lo privado. Bueno, el buscar en el momento que se piense hacer una meseta en el pico de contagios es donde vamos a saber realmente qué va a pasar a futuro. De todas maneras, tenemos una alta contagiosidad con una mortalidad que es muy similar a la de la primera ola. Así que bueno, estamos más o menos repitiendo un poco la situación que ya vivimos el año pasado. ¿Igual o más fuerte? Yo creo que hay más contagiosidad, pero hay menos hospitalizaciones en general. Pero bueno, al haber más contagiosidad, obviamente el número, la cantidad de camas requeridas a veces aumenta más. Sí, por supuesto. Se conoció ahora que ya hay casos de la variante de Manaos. ¿Cómo cree que puede cambiar el panorama en la provincia? Bueno, esta variante de Manaos se dice que es más contagiosa y que tendría quizá algo menos de mortalidad que la primera. Pero bueno, eso todavía no está muy claro porque la casuística que tenemos en la Argentina es escasa y todavía no tenemos bien conocidos los alcances de esta nueva variante de coronavirus. Pero pienso que se va a comportar bastante parecido a lo que hemos venido viendo. ¿Las personas que están internadas, principalmente, qué edades tienen? ¿Se ha notado algún cambio con la primera ola? Hemos visto más gente joven en esta nueva etapa de contagiosidad, pero hemos podido manejar prácticamente el 100% de los casos que han requerido intervención del hospital para subsanar el problema. ¿Cuando habla de jóvenes, de qué edad aproximadamente? Bueno, gente de entre los 40 y los 60 años hemos tenido muchos y casos graves. Inclusive han fallecido algunos. ¿Las personas sanas? Algunos tenían comorbilidades, otros no. Pero bueno, eso también lo vimos en la primera etapa.